De 50 personas se tiene sus edades. Hallar el intervalo de la distribución de frecuencia. La pregunta matemática, profesor, es ¿por qué me pide el intervalo de frecuencia? ¿Por qué no lo hago de un modo sencillo? Veo el 10, digo 10, el menor luego sigue 12. ¿Cuántos de 10 hay? ¿Cuántos de 12 hay? ¿Cuántos de... luego seguiría 21, 20, 23, 24, 27, luego 37? 35, 37, 40, 30, va a ser inmenso. Por eso el autor de este problema me dice hallar el intervalo. ¿Por qué? Porque se va a hacer una tabla de frecuencia por intervalo si los valores están dispersos, están uno del otro bien alejado. Pero si los valores están casi juntos, unidos, se hace de modo simple, sin intervalos. Ah, ya, ya entendí entonces. Tenemos que hacer por intervalos cuando los valores que se presentan de la parte de la encuesta estadística es disperso. Muy bien. Solución. Lo primero que yo debo hacer, profesor, es el cálculo del alcance. Ah, el alcance. ¿Quién viene a ser el alcance, profesor? El alcance viene a ser ¿Cuál es el valor mínimo que participa en este momento? Es el 10. Míralo en la tabla. Es el 10. Y el valor máximo, profesor, que participa en la tabla es el 73. Ahora, de nuevo, hallemos ahora el rango. ¿Qué significa el rango, profesor? Viene a ser ¿Cómo está fluctuando? ¿Cuál es el parámetro de fluctuación desde el valor, profesor, 10 hasta el 73? El rango es 73. El rango es 73 menos 10. 63. Ahora, profesor, debo hallar el ancho de clase. Ah, va acá, va acá. Entonces, acá estaría diciendo el cálculo del ancho de clase. Este ancho de clase, profesor, se conoce por B doble. Y el B doble viene a ser igual a R al rango sobre la constante matemática. Muy bien. Pero acá hay que entender lo siguiente. Que lo que yo haya acá debe ser lo siguiente. Que este rango R debe ser, es un múltiplo, y así se escribe el múltiplo, es múltiplo de K. O sea, por ejemplo, este es 63. Esto puede ser 7 o 9. 9 por 7 es 63. 7 o 9. Ve, puedes tomar cualquiera de los dos. Ah, profesor, excelente. 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 Entonces, como hallo K, porque hasta ahora tengo R. Para el cálculo de K, profesor, ahora, voy a decir, ese K es la constante. Y estaría diciendo ahora lo siguiente, profesor, acá. La constante. Esta constante, profesor, directamente, por el criterio de la regla de Stugger, regla de Stugger del nivel universitario, es 1 más 3,3 logaritmo natural, logaritmo natural de N. ¿Quién es N? Número de valores. Número de valores. Pero en un nivel secundario voy a hacer esto. Y sería lógico, llegamos a una exactitud. Pero el aproximado, profesor, es lo práctico, la raíz cuadrada de N. ¿Qué se diferencia por décimos o centésimos? Muy bien. Entonces, profesor, acá, estaríamos diciendo raíz de N. Y como veo el problema, profesor, ahí, para el problema, N es igual a 50. 50 personas que han sido encuestadas. Cada fila tiene 10, hay 5 filas, 5 por 10, 50. Entonces, este valor K, profesor, acá, este valor K es la raíz de 50. 50 raíz, aproximadamente, 7 coma y tantos. 7 por 7, 49, falta poco. Si es 8, 8 por 8, 64, se pasó. Entonces, profesor, este valor puede darse como 7, como 6, o como 5, buscando el múltiplo de R. O puede ser 7, 8, o 9. Acá hay dos valores que pueden coincidir. Puede ser el 7, múltiplo, o puede ser el 9. Vamos a tomar los dos criterios. Observa, porque es múltiplo. 63, su múltiplo de 7 es 63. Múltiplo de 9, también 63. Entonces, profesor, yo estaría diciendo, por lo tanto, que W es igual a R, 63, sobre, primer lugar, vamos a tomar el 9. Vamos a tomar, ahorita, vamos a tomar el número 9, sobre 9. W es 7. Ojo, que luego tomaremos el 7. ¿Y qué es lo que sucede? Para darnos cuenta, por qué tomé el 9, y por qué no tomé el 7. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué es lo que se hace ahora? Ahora, observa, primero, vamos a hacer entonces, la primera respuesta. Respuesta 1. Acá. Le vamos a decir, respuesta 1. La primera respuesta. Profesor, en esta primera respuesta, yo comienzo con el valor 10. Y el ancho de clase 7. Entonces, va a ir de este modo. Primero, 10, más 7, 17. Abierto, abierto. Tengan cuidado esto, abierto. Ahora, cerrado. Responde el 17. Aquí, más 7, 24. Abierto. Ahora, copio el 24, porque aquí es abierto, acá es cerrado. 24, 31. Luego, acá, 31. Cerrado. Más 7, 38. Copio el valor, 38. Más 7, 45. Ahora, 45. Más 7, 52. 52. Más 7, 59. Observa. Copio el 59. Más 7, 66. Copio el 66, porque acá estoy poniendo abierto. 66 más 7, 73. Y lo cierro. ¿Por qué? Porque justo llegué al límite superior. Al último. Inferior, superior. Listo, profesor. Y con esto, genero la tabla de frecuencia. Esto sería la respuesta 1. Observen ahora la respuesta 2. Profesor, respuesta 2. Respuesta 1. Respuesta 2. A este valor, profesor, a este valor, lo voy a utilizar igualito. Y digo, profesor, como son valores, solamente para el caso de valores que no son decimales, porque estos valores es de una variable cuantitativa discreta. No hay decimales, pero si hubiese decimales, es esto, es esto. Entonces, profesor, acá estaríamos diciendo 10 a 17. Cierro. Ahora agarro 18 más 7, profesor, 25. Cierro. De 25. No, 26. Mira, 17, 18. Ya no lo hago continuo. 26. Agarro 26 ahora. Más 7, 33. Están mis amigas. Ahora, señorita, atiende, por favor. Ahora, 33. Ahora comienza 34. A 41. Más 7. Luego sería 41. Más 7. Sería 40. 41 no. Ahora es 42. 42 más 7. 49. 49. Sería ahora 50. No estoy haciendo el consecutivo, ve. Acá sí el consecutivo. Ahora 50. Más 7. 57. Ahora, profesor, acá. 58. Sería más 7. 65. 65. Ahora, 60 y 6 más 7. 70 y 73. 70 y 3. Y date cuenta que llego también al último valor del rango, del alcance, 73. Esto sería una solución más, pero recuerda, mi querido amigo, que estos son casos excepcionales que se utilizan. En una variable, en una variable, en una variable, que es discreta, cuantitativa, discreta. Entonces, eso es lo que hay que entender, discreta, pero acá es para todos los casos, porque acá hablamos de una variable, cuantitativa, continua. Donde se toma valores decimales, entonces, esto es más que todo para los decimales. Si tú ves que es discreta, utiliza esto, pero también puede ser suplantado por ello, no hay problema, por ello también. Pero, profesor, faltaría una respuesta más. La respuesta 3. La respuesta 3. ¿Y cuál es la respuesta 3, profesor? Vamos de nuevo a lo que hemos trabajado de antes. Hemos visto que uno de los múltiplos era 9, pero no hemos tomado el 7. Ahora lo tomamos el 2. Esto ha sido con el 1, y ahora le ponemos 2 a este lado. Y, con otro colorcito, W es igual a 63 entre 7. W será igual a 9. Ahora, el ancho de clase es 9. Comencemos, entonces, y trabajemos con una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Y si tú lo deseas hacer, el otro lo haces como respuesta 4, que sería tu idea de plantearlo. Entonces, comenzamos. Esto sería 10 más 9, 19. Abierto. Ahora agarro 19, más 9, no hay más 9, 18, 28. Aquí agarro 28, porque te dejo abierto, más 9, 37. Agarro el 37, más 9, 46. Agarro el 46, más 9, sería 55. Agarro el 55, más 9, más 9, es el 73. Agarro el 46, más 9, es el 74. Y culminé. Profesor, ahora, ¿cuál me recomiendas? ¿Esto o esto? ¿Sabe? Esto. Este 1, ¿por qué? Porque tiene, para analizar, más frecuencia y en menos valores. Esto está muy tupido y no voy a sacar una estandaridad muy adecuada cuando lo he comprimido el valor. Pero esto está disperso. Está más grande los valores de intervalo que puedo interpretar en cada intervalo. Por lo tanto, sugerencia matemática, profesor, sugerencia matemática, se debe tomar en el denominador el mayor valor posible. No el menor valor posible. ¿Por qué? Porque el análisis de la tabla de frecuencia, cuando yo haga sus pasos de cálculos de datos y el análisis, esto está muy comprimido y no me va a dar algo más acertable. Mientras esto está expandido y puede darme un criterio de cada uno de ellos. Para culminar, hagamos el número 4 para darnos cuenta. Observe. Respuesta, ¿ya? Respuesta, número 4. A ver, ¿qué nos sale? Tomando igualito este valor, pero ya no el continuo, sino el que sigue. Para una variable cuantitativa discreta. ¿Qué es lo que sale, profesor? Veamos. ¿A qué? Comenzamos y decimos. 10, 19, cerrado. Agarro 20, más 9, 29. Agarro el 30, más 9, 39. Agarro el 40, más 9, 49. Agarro el 50, 59. Agarro el 60 y sería 69. Tomo, profesor, aquí, el 70 y acá sería el 79. ¿Pero qué? Abierto. Abierto. Porque la frecuencia debe llegar máximo al máximo valor del alcance que es 73. Es decir, aquí nos está haciendo una variable de expansión no tan adecuada, cuyo análisis de la estadística que saquemos será muy fluctuante. No será cercano a la realidad que queremos. Entonces, esta respuesta 4, que viene a ser una variable cuantitativa discreta, para valores discretos, no nos conviene. Este 3, posiblemente nos conviene si queremos saber rápido una encuesta o saber los valores para analizar cosas tan pequeñas. Pero si voy a analizar lo profundo de la matemática, esto no me sirve. Están muy comprimidos los valores. Esto sí es dable para una variable cuantitativa discreta. Es dable. Pero esto es lo más acertable matemáticamente, que no solo sirve para hablar de cuantitativas discontinuas, sino también puede ser para la variable cuantitativa discreta. En la siguiente clase estaremos viendo cómo esto lo trabajamos ahora en la tabla de frecuencia. Amigo y amiga, el éxito de un país depende de la educación de sus habitantes. Prepárate. Este país te necesita. Están muy comprimidos los valores. 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 Gracias.